Nosotros somos los Dinámicos del Norte. Bueno, pues estamos en la invitación a todos ustedes aquí al Salón La Flores el día 15 de febrero. Y para que vayan a escuchar la música de los Dinámicos, ahí estaremos. Y también para darles a conocer el nuevo material de los Dinámicos del Norte. Claro que sí.